Música Música 3, 2, 1 Tiempo Es el dinero cuando quiero demuestro que valgo Por eso tu cuenta mi hermano no se encuentra salto Y tu tampoco creo que te encuentras salvo Porque tengo un paraíso fiscal como Cristiano Ronaldo Bando, pilla mi flow, sabes que yo te quiebro Yo tengo dinero y no es preciso en el cerebro Si no que no, pero normal que en esto lo quiebro Y lleno mi dinero como el puto Jordan Belfort Que malo, este ya se controla Te hablo del dinero y después digo hola Mira ya te mato y te tiro una rola Si yo tengo más dinero que acciones en Coca-Cola Mira como vengo a mi papi Mira como ya vengo, yo soy un elimenati Mira que lo hago fácil Tengo más dinero que el maldito señor Atari Este es el Illuminati, normal que no estorbas Porque con tu juego mi hermano, normal que te encorbas Este dice que es un Illuminati Y me sale muy fácil Soy la pirámide en su dólar Hola, pilla de verdad como lo suelto Soy en modo experto y no me duras ni una mega Viendo normal que este te quiebra Soy como los pica piedras Porque me encuentro ganando en Las Vegas Y eso es muy fácil Mira como yo ya mato solo a este papi Este pensaba que me ganaba Pero tiene menos dinero que la iglesia en una gran amish Así Mira como vengo, yo Mira que vengo soltando con la claridad Tú querías soltar un con dinero solo el flop Pero es el mundo de consumismo, no sirve la sociedad La sociedad normal que ya me diré que es otra Y esa batalla mi hermano, tú ya no remontas Porque dice deje el dinero, yo te mato en mi guero Porque soy el líder de la cosa nuestra Ya me muero si me salgo Por eso cuando yo lo tengo hermano, sabes, te lo suelta Chelsea Yo gano tanto dinero y sumo mis neuronas Que el Barcelona me lo paga como a Messi Ay, yo soy el euro y todo el dólar ¿Sabes por qué? Hoy en día me siento capaz ¿Sabes por qué vales al ras? Porque yo valgo menos Aunque ni de mí siempre hablan más Última Hoy, así como ya muevo porquería Este man ni siquiera me pega una vela El pensaba mejorar su economía Pero es más corrupto que el maldito banco de Venezuela ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!